Con tres papas puedes hacer este plato fácil y delicioso. Comienza cortando tres papas grandes peladas. Córtalas por la mitad y luego en trozos más pequeños. Así como lo estoy haciendo. Luego coloca todas las papas en una olla grande. Agrega suficiente agua para cubrirlas. Una cucharadita de sal. Enciende el fuego a potencia alta y deja que se cocinen durante 20 minutos. Mientras tanto en una sartén grande a fuego medio bajo. Agrega un chorrito de aceite de oliva. Una cebolla morada mediana cortada en cubitos. Y saltea hasta que se doren ligeramente. Cuando eso suceda, agrega un pimiento rojo cortado en cubitos. Y saltea por otros tres minutos. Este es el punto ideal. Apaga el fuego y reserva a un lado. Después de hacer esto y cocinar las papas, retíralas del fuego y escurre toda la agua. Luego colócalas en un bol grande y machácalas hasta obtener un puré. Ahora, agrega el salteado de cebolla y pimiento. 100 gramos de queso mozzarella rallado. Cebollino al gusto. Y mezcla todo hasta que esté bien incorporado. Deja aquí en los comentarios la ciudad de donde estás mirando. Quiero enviarte un muy fuerte abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Para condimentar, agrega media cucharadita de sal, una generosa pizca de pimienta negra y mezcla nuevamente. Este es el punto ideal. Puedes dejar de mezclar y reserva a un lado. Luego, en un bol grande, agrega dos huevos enteros, una pizca de sal, media cucharada de azúcar y bate hasta que los huevos se disuelvan. Cuando eso suceda, agrega 500 mililitros de leche a temperatura ambiente. Una taza de 240 mililitros de harina de trigo y mezcla todo muy bien hasta obtener un resultado homogéneo. Este es el punto ideal. Por último, agrega un chorrito de aceite de oliva y mezcla nuevamente para incorporar la masa. Después de hacer esto, en una sartén grande, agrega una gota de aceite vegetal y extiéndelo por toda la sartén. Luego, enciende el fuego a potencia media baja y agrega suficiente masa para cubrir el fondo. Y fríela hasta que se despegue de la sartén. Cuando eso suceda, volteala y fríe por el otro lado. Repite este proceso con toda la masa. Ahora, toma una masa de este panqueque. Agrega dos cucharadas del puré que preparamos. Ármalo tal como lo estoy haciendo. Y dobla la masa envolviendo el relleno. Repite este proceso con todo el puré y los panqueques. Luego, en un bol mediano, agrega tres huevos enteros, una pizca de sal. Y con la ayuda de un foguet, bátelo todo muy bien. Si llegaste hasta aquí, es una señal de que te está gustando nuestra receta. Así que haz clic en el botón compartir y comparte este video con todos tus amigos. A ti no te costará nada y para nosotros marcará toda la diferencia. Luego, agrega tres cucharadas de harina de trigo. Y bate nuevamente hasta obtener una mezcla homogénea. Este es el punto ideal. Después de hacer esto, transfiere la mezcla a un bol pequeño. Toma un panqueque relleno. Y pásalo por esta mezcla. Luego por el pan rallado. Haz esto con todos. Ahora, en una sartén grande a fuego medio bajo, agrega dos cucharadas de mantequilla sin sal y mezcla hasta que se derrita. Cuando eso suceda, agrega los panqueques empanados y fríelos hasta que estén dorados. Este es el punto ideal. Retira de la sartén y deja escurrir el exceso de grasa en un plato con papel toalla. ¡Aquella receta ya está lista! Puedes tomar uno y disfrutarlo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!